No vea la que sea armada entre Tebas y Juanma Castaño, si yo, y yo relajarse, que está ahí, está ahí los ánimos muerterados. Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos al canal DaniBlox, DaniBlox, sí, con V, Blox, Blox, bien. Estoy yo, chiquillos, ¿sabes por qué? Porque acabo de grabar al canal principal, al cual os animo que os suscribáis, telemrd, os animo porque creo que me faltan 15 o 10 suscriptores para los 52.000, tío. 52.000 suscriptores, ¿qué me iba a decir a mí, tío, de llegar a esta cifra espectacular y no más el golpetazo que me ha dado con el dedo? Bien, vamos a dejarnos tonterías y vamos a hablar de lo que tenemos que hablar, que es, bueno, más bien, vamos a visionar. Porque Tebas, ya sabéis, ese hombre que es el presidente de la Liga de Fútbol y que lleva la Liga perfectamente tan bien, que la lleva tan bien que todos los futbolistas importantes se están yendo. El último, Benzema, que se vaya también, que va a anunciar que se va del Madrid. O sea, cada vez menos gente importante y menos estrella en la Liga Española. Benzema, Cristiano, Messi, Hazard, en fin, cada vez menos. Bien, pues este hombre que está llevando tan perfectamente bien todos los negocios y tal de la Liga, ha sido entrevistado en el programa de Juanma Castaño. Y se ha liado ahí una pequeña trifulca, una peleita, un salseíto de esos que os gustan a todos vosotros. Que yo digo, lo he visto y digo, esto lo tengo yo que traer al canal. ¿Por qué? Porque lo veo que es bastante importante. Ahora, digo una cosa. Esto es opinión mía. He visto un poquito subidito a Tebas. Un poquito subidito. Si tú vas a un programa de radio, en este caso, y estás abierto a que te hagan las preguntas que te tengan que hacer, relájate un poco, Tebas. Relájate un poquito, tío. Que yo lo que quiero es que metas mano de una vez en el tema Negreida, pero ahí no se mete. Ahí, todos callados. Pero cuando van a los programas hechos y se preguntan por cualquier otra cosa, me subo. Aquí estoy yo. Me subo. Un poquito de relax. ¿Tengo que hacer las preguntas que me digan? No, yo no digo las preguntas. Tú sabrás lo que no debes preguntar. Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia. Bueno, como preguntes algo que no está dentro del manual, pues no volverás a salir. O sea, se fulmina el periodista que pregunta algo conflictivo. Es brutal que lo diga así, con esa tranquilidad. Si el canal está controlado por la Liga, lo que vamos a tener con un micrófono de la Liga, no le vas a decir una cosa que no creemos que sea lo apropiado para preguntar. No, pues aquí la vergüenza es que el canal se deje que la Liga se apropie de él. Esa es la vergüenza. No, no. Si yo pago a la Liga mil millones... Pues va a decir a la Liga lo que tengo que preguntar. Este debate ya lo tuvimos. Bueno, pues me voy a dedicar a hablar hoy en la Covemal de Barrio Canal y voy a decir que es un tal, un cual... Escucha. ...y del obispo de aquí también. Escucha, corta, corta. Hágalo. Si quiere, hágalo. No, hombre, no. Hágalo si quiere. Oye, le digo lo que dice Avellán de Barrio Canal y dice de todos los... Lo que usted quiera. Yo cuando viene aquí un invitado jamás le digo de lo que puedo hablar y de lo que no puedo hablar. ¿Qué os parece, queridos amigos? ¿Qué os ha parecido esta reacción? ¿Qué os parece sobre el tema de que se ha hablado? Por supuesto, tenéis que comentármelo en los comentarios. Es que... Muy bien por Juan Macazaño, ¿eh? Bien, porque si hay que hacer preguntas de las que hay que hacer, se hacen. Pero, tío... Ya digo que la gente aquí se envalentona para unas cositas y después para otras cositas importantes... Reculo. En fin. No me quiero enrolar más con vosotros, amigos. A ver, comentarme qué os parece esto. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Es muy importante vuestra opinión aquí en el canal, por supuesto. Y si os gusta el vídeo, os gusta el contenido que yo hago aquí y mis tonterías... Pues dale un like al vídeo y suscribiros al canal. Mira qué fácil. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.